Hola, buenas tardes. Quiero hablar de esta España corrupta. Caso Gürtel, Valencia, Madrid y parte de Castilla y León. Caso Félix Millet, Presidenta del Palo de la Música de Barcelona. Caso Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet de Barcelona. Caso Baleares con su Presidenta Autonómica a la cabeza y el desaparecido Matas. Caso Ayuntamiento de Elegido. Caso Mercasevilla. Y posiblemente un rosario de corrupciones que pueden ir saliendo en los próximos meses. Balas de medida distintas en cuanto a las detenciones de estos presuntos corruptos por parte de la justicia. Caso Félix Millet, este señor se declara culpable de haberse llevado 10 millones de euros y el juez que lleva el caso decide dejarlo en libertad sin fianza. Por el contrario, los presuntos corruptos de Santa Coloma de Gramanet son detenidos a la espera de que el juez de Garzón les tome declaración. Parece ser que se ha detectado una segunda trama de corrupción en Cataluña, semejante a la del caso Gürtel. La investigación sobre este asunto viene de lejos, la cual salpica a exdirigentes de conveniencia y reunión en la etapa de Jordi Puyol, los cuales tenían cargos de responsabilidad política y que a día de hoy siguen en la coalición como militantes. Asimismo, en dicha trama están implicados cargos electos del PSC. Surge un individuo llamado Luis García, presunto cerebro de la trama en Cataluña. Se puede decir que Bigotes 2. Este sujeto fue expulsado del Partido Socialista catalán por indicios de corrupción. Y por esto, que desde entonces parece que se ha dedicado a organizar la trama. En principio, la justicia se ha centrado en el ayuntamiento de Santa Coloma de Gravané, pero es muy posible que caigan otros ayuntamientos como el de San Andrés de Llavaneras. Pascual Maragay alertó de presuntas corruptelas al denunciar a Artur Mas en el Parlamento de Cataluña manifestando aquello de ustedes tienen un problema que se llama el 3%. Esa denuncia supuso un aviso para navegantes corruptos y el principio del declive político de Maragay. No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Pascual Maragay no fue valiente. No vale denunciar un posible hecho punible y a continuación callar de por vida. Antes de ayer, Jordi Puyol, expresidente de la Generalitat, fue entrevistado en TV3. La trama corrupta de Santa Coloma de Gravané aún no había salido a la luz pública. Jordi Puyol declaraba en esa entrevista, relacionada posiblemente con los casos de corrupción, decía, es mejor no tirar de la manta porque nos haremos daño. Al día siguiente, casualidades de la vida, la entrevista sale lo de Santa Coloma. Pascual Maragay tenía razón en lo del 3% y Jordi Puyol también en lo de tirar de la manta. Pero en mi opinión, los dos son cómplices e incubidores de los implicados en esta trama o en otras que pudieron existir en los 23 años de gobierno de Jordi Puyol. Y que todo el mundo cayó. El que calla otorga. Y eso es lo que hicieron nuestros dos expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Ya que a sabiendas de que existían casos de presuntas corrupciones, no fueron capaces de ponerlas en manos de la justicia. El escándalo de políticos electos y escargos que tuvieron responsabilidades en gobiernos autonómicos y locales, ya está servido. Si miramos el mapa de España, observamos que de norte a sur y del este al oeste, está salpicado de políticos y empresarios corruptos. No es casualidad que cuando un político llega a concejal, su grupo pelee con uñas y dientes por aquella responsabilidad de asumir la concejalía de urbanismo, madre del 90% de la corrupción de nuestro país. Y a todo este desmadere de corrupción política, ¿qué decimos los ciudadanos? Pues decimos, o no decimos, no decimos nada. Nos limitamos a oír, ver, callar y, cómo no, pagar puntualmente nuestros impuestos. Ciudadanos sumisos y silenciosos. Pues ve, si hay entidades cívicas que montan una manifestación masiva, como por ejemplo la última en contra del aborto, y otras que se han hecho por no estar de acuerdo con decisiones del gobierno. Mi pregunta es, ¿por qué la sociedad civil pacíficamente no toma las calles de esas ciudades donde políticos y empresarios sin escrúpulos se están forrando a través de la corrupción? ¿A qué esperamos? Si no se pone reno a tanto chorizo disfrazado de político, nuestro país acabará desvalijado, sin credibilidad y confianza, y no sólo a nivel interno, pues bastante desprestigiados estamos en el exterior. Somos primeros en el desempleo, somos primeros en la corrupción política y somos primeros en el fracaso escolar. Ya sé que hay políticos honestos y que no hay que generalizar en el sentido de que todos son corruptos, pero también es verdad que la lacra de corrupción se está expandiendo por los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Y como ciudadanos, que en su día depositamos nuestra confianza a la clase política, tenemos la obligación ética y moral de intentar, como menos, frenar este desmalde de corrupción. Ese tumor cancerígeno, llamado corrupción, debemos destilparlo entre todos. Creo en la democracia y en sus valores. Para mí son irrenunciables. Luché y seguiré luchando por estos. Por ello es bueno sacar a la luz política a esos fascinerosos sin escrúpulos. Que la justicia aplique las mismas varas de medir para todos, porque todos somos iguales ante la ley sin distinción de clases. Pascual Maragay, el del 3%, y Jordi Puyol, el que dice no tirar de la manta porque nos haremos daño, todavía están a tiempo. Desahóguense, señores. Sus conciencias quedarán tranquilas. La sociedad lo agradecerá. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y pido a todos los ciudadanos, con responsabilidades varias, políticas o no políticas, ciudadanos de a pie, que si tenemos conocimiento de políticos, de empresarios, de los que sean, que siguen ese abanico de corrupciones en nuestro país, que lo pongamos en mano de la justicia. Porque de lo contrario, como he dicho antes, acabaremos, sí que acabaremos haciéndonos daño porque nadie nos va a creer y nos vamos a hundir en la puta miseria. Gracias.